... ...ya avanzada la cofradía por la carrera oficial... ...por la que también pasarán las demás hermandades... ...de Valverde del Camino, como será el miércoles santo... ...la hermandad de los capiruchos blancos... ...el jueves santo, esta hermandad o la madrugada... ...y el viernes, la hermandad de los capiruchos negros. Este recorrido de la carrera oficial... ...se encuentra en la plaza central del municipio... ...enfrente del ayuntamiento de Valverde del Camino. ¡Hola, Ento! Sigue avanzando la comitiva municipal... ...en este instante, en el recorrido oficial. En delantera se encuentra el grupo popular del municipio... ...y en la trasera el grupo socialista. Esta zona del recorrido... ...es también una zona muy elegida... ...por los valverdeños que se agolpan aquí... ...para poder presenciar... ...al Santísimo Cristo del Amor... ...en su entrada triunfal en Jerusalén... ...y a María Santísima de la Paz y Esperanza... ...a los que ya vemos en su misterio... ...al fondo de esta carrera oficial. Un paso que calza para 40 costaleros... ...pero que está formada su cuadrilla por 48... ...todos ellos de la hermandad de la Cruz del Barrio. Un paso sobre el que procesionan los titulares... ...de esta hermandad... ...pertenecen al tallista Álvaro Berrocal González... ...procedente de Valverde del Camino... ...un tallista que ha realizado... ...que realizó este misterio en 2014... ...para la procesión del Santísimo Cristo del Amor. ...a la marcha... ...para la marcha... ...la marcha... ...voy a mandárselo yo... ...a la Merci luego... ...porque la de Bollu yo sí quería... ...ahora mismo estamos escuchando... ...los sones de la marcha La Pasión... ...una marcha... ...en la que se encuentra muy hermanada... ...esta hermandad... ...y que han repetido año tras año... ...estos diez años de procesión en Valverde... ...muy significativas para esta hermandad... ...y que la interpreta... ...la banda Virgen del Pilar... ...de Villafranca de los Barros de Badajoz. Esta banda que hemos nombrado anteriormente... ...no sólo procesiona aquí en Valverde del Camino... ...sino que también lo hace en Aracena... ...con la hermandad del Divino Redentor Cautivo... ...y con la hermandad de la Veracruz de Guillena... ...el Viernes Santo... ...por lo tanto... ...procesionan en varias... ...en varias cofradías de aquí de Andalucía. Y avanza el Santísimo Cristo del Amor... ...este misterio... ...de la hermandad de la Borrequita... ...de la hermandad popularmente conocida... ...como la Cruz del Barrio en Valverde del Camino... ...por esta carrera oficial... ...con la Plaza Ramón y Cajal. ...un peculiar andar el de este paso... ...que enamora a todos los valverdeños... ...y valverdeñas del municipio. ...el Navarro... ...soy que cerramos de los lados... ¡Gracias! En la comitiva, acompañado a la alcaldesa Sierra Senra, lo acompaña el jefe de la Guardia Civil de Valverde del Camino y el párroco del municipio Servando Pedrero. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Gracias! 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 Ahora mismo se encuentra ya en el último tramo, en la última chicotae en esta carrera oficial. Y el pueblo de Valverde ovaciona el paso de costalero de esta hermandad de la Borrequeta. ¡Gracias! 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 La cruz de guía aquí en el barrio viejo, el barrio de esta hermandad y también el que da vida al municipio porque aquí se conservan las cuatro primeras casas del municipio de Valverde del Camino. Mucha gente se agolpa aquí en esta zona porque es de gran envergadura y de gran calado histórico ya que esta hermandad tiene como inicio este barrio porque unos niños, como nos comentaba antes Cristina Lorca crearon la cruz del barrio que procesionaba en mayo y posteriormente se iniciaron a crear esta hermandad de la voz riquita por allá por 2013 para dar lugar a la que hoy ya es una hermandad consolidada de la Semana Santa de Valverde del Camino. Ahora mismo nos encontramos en uno de los balcones de esta calle que da el barrio viejo en un sitio privilegiado que nos han ofrecido los vecinos valverdeños para llevaros a ustedes a todos los telespectadores de Más TV esta procesión de Domingo de Ramos de Valverde del Camino. Avanza ahora la cruz de guía entrando en su barrio, en el barrio de esta hermandad. Avanza ahora la cruz de guía entrando en su barrio, en el barrio de esta hermandad. Estamos observando las palmas y es que como es tradición este Domingo de Ramos conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y este evento cuenta que según los evangelios San Mateo y San Marco Jesús de Nazaret entró triunfalmente a Jerusalén montado en un arno y a su paso sus seguidores lo recibían con ramos de olivos y de palmas expresando su manifestación como rey y mesías. Por lo tanto se sigue la tradición y aquí en Valverde del Camino podemos presenciar esas palmas que avanzan esperando a ese Cristo, el Santísimo Cristo del Amor aquí en Valverde. Los vecinos y vecinas de Valverde del Camino se encuentran aquí a la espera de este misterio de Santísimo Cristo del Amor en su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima de la Paz y Esperanza. Muchísima juventud como antes comentábamos que arrastra esta hermandad aquí en Valverde del Camino y que se reúnen en este barrio para poder ver la procesión pasar. Continúa avanzando la cofradía que se encuentra ya en el tramo del Bacalao. Ya se escuchan los sores de la banda de cornetas y tambores de Villafranca de los Barros. Que avanzan con la marcha triana en esta entrada al barrio viejo. ¡Gracias! Ya asoma el paso de misterio con sus siete imágenes. Y al que le van a tener que retirar el cable ya están ahí los costaleros para que avance sin problema por esta calle que llega al barrio viejo. ¡Gracias! 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 Ya avanza el Cristo del amor aquí en la entrada en su barrio después de haber hecho una levantada en honor a una de sus vecinas. Podemos ver ahora a un pequeño que acompaña a su padre aquí al lado del paso vestido de costalero. El Santísimo Cristo del amor es una de las imágenes de este paso que está esculpida por el escultor Elías Rodríguez Picón al igual que todas las demás. Este es el titular junto a la Virgen de la Paz y Esperanza de esta hermandad. A su izquierda en la delantera encontramos a un ciego y a su derecha a un niño de 12 años que porta una gallina en sus manos representando una escena bíblica. Además al lado del ciego tenemos a una niña que hace de azarillo de ese ciego y que lo guía. Nos encontramos ahora a la puerta del convento de Sor Ángela de la Cruz y volvemos a encontrarnos con Cristina Lorca. Cristina, ¿cómo se va desarrollando la procesión? Pues hasta el momento sin incidentes va todo sobre lo previsto, sobre el horario previsto, se van cumpliendo los horarios y la verdad es que venimos ahora mismo de una calle emblemática como es la cruz del barrio de nuestra cruz y ahí ha estado precioso, se ha parado en la puerta de una vecina que ya es tradición y viene la procesión que yo que te voy a decir, vamos, me encanta. Y ahora nos encontramos aquí a la puerta del convento, ¿qué momento vamos a vislumbrar aquí? Pues en este momento la procesión que ya vemos que está llegando va a pasar por aquí como te comentaba antes, por el décimo aniversario. Estaremos un ratito aquí con las hermanas para que también puedan disfrutar de nuestro Cristo y de nuestra Virgen. Y con motivo del paso de esta primera vez que se va a pasar por aquí se le va a entregar un obsequio, un regalito conmemorativo y como te decía antes también pues es algo que ya se va a convertir en costumbre, ¿no? Que cada diez años volveremos a pasar por aquí por el convento de las hermanas. Un muy abarrotado domingo de ramos, ¿no? Que estamos viendo las calles y sobre todo de mucha juventud como comentábamos antes, ¿no? Las calles están llenas, yo intento esquivar a gente para poder ver la cofradía en los puntos claves y para encontrarme con vosotros, pero está siendo un poco complicado porque las calles están hasta arriba, se ve que la gente ya también tenía un poco de ganas. Y el cambio de recorrido ahora cuando salgamos de aquí del convento de la hermana de la Cruz, ¿por dónde transitará la procesión? Pues vamos a subir toda esta calle, la calle Santa Ana, luego llegaremos a la revira de la calle Sor Ángela de la Cruz y cogeremos Cabecillo Martín Sánchez ya invocando hacia la iglesia. Pero no cogemos la tradicional cuesta que se cogía anteriormente, ¿no? Exactamente, porque la cuesta que se ha subido en años anteriores es la calle Cabecillo Martín Sánchez, que es justo la paralela a la calle en la que nos encontramos ahora mismo. Vale, pues vamos a seguir disfrutando de esta procesión. Estupendo. Ya avanza el cuerpo del libro de regla por la calle Santa Ana, donde en unos minutos el ministerio del Santísimo Cristo del Amor en su entrada triunfal en Jerusalén va a detenerse en el convento de Sor Ángela de la Cruz para hacerle una visita a homenaje a las hermanas de la Cruz de Valverde del Camino. ¿Por dónde está la botella? ¿Por acá? ¿Por acá? ¡Holi! ¡Holi! ¡Holi, que estamos llegando ya a la casa de nuestras hermanas! ¡Vamos a verla dos, por ahí! ¡Ey! Nos encontramos ahora en un hecho histórico donde la hermandad de la Borriquita va a hacer un homenaje en este décimo aniversario a las hermanas de la Cruz en su convento. Un poquito más adelante. 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 Vale, David, nos quedamos ahí. Ese es el sitio. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Y bueno, aguantamos ahí. Está ahí sintiendo. Que bonito Para el soy A tierra Osana al Hijo del Abel En el nombre del Señor El Rey de Israel Osana, Osana en el cielo Alabar al Señor Tierra entera Sotar en honor de su nombre Antes resonar sus alabanzas Cantar libros a sus doyos Osana al Hijo del Abel Bendito el que viene En nombre del Señor El Rey de Israel Osana, Osana en el cielo Pueblos todos a mis almas Aclamar a Dios Contigo que júbilo Porque el Señor es Sublime y terrible Osana, Osana en el cielo Emperador de toda la tierra Osana al Hijo del Abel Bendito el que viene En nombre del Señor El Rey de Israel Osana, Osana en el cielo Lo que escuchaban era el cántico De las hermanas de la Cruz Después de este recibimiento Al Santísimo Cristo del Amor Ahora la hermandad de la borriguita Le va a hacer entrega De un ramo de flores Y un cuadro en obsequio Por este décimo aniversario A las niñas que hoy viven Y a estas ancianitas Que se sintió fiel Dentro de dos años Volvemos a visitar A Cielo Cristo del Amor Y al cielo El Cristo del Amor Como decía el capatá Manolo Fernández Avanza a la cofradía De nuevo de vuelta A la iglesia Nuestra Señora del Reposo Después de hacer esta visita Al convento de San Ángela de la Cruz Nuestra Señora de la Cruz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? No 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 Gracias por ver el video